Caballero charlando. No había posición adelantada. Aquí está la respuesta de Cejas. Lux y Damiani. ¿Fue penal? Eso es lo que pide Damiani. Allí va. Cae como si fuera tomado por la mano derecha del jugador de Racing. Y aquí, 32 minutos de primer tiempo. Lux pone el partido 1 a 0, Racing arriba. Manso, Damiani. La respuesta es de Cejas. Va a llegar Quintanita. Le pegó con la parte de afuera. En el parque del independiente. Segundo tiempo, 11 minutos. Manso. Real. Miren dónde puso esa pelota. 1 a 1. Manso. Pavlovich. Cejas. Dos tipos controlando el arquero de Racing. No va a ver ahora cómo chocan Bernardi y Chatruc. Y el hombre de Newells, lamentablemente, no pudo terminar el partido. Ahí lo vieron. Y el equipo se quedó con 10 jugadores. El árbitro es Valdázar. Está como defensivo, ¿no? Pavlovich cesa tranquilizando a la academia. Newells y Racing igualaron 1 a 1 en la ciudad de Rosario.